Como parte de la caravana naranja que estuvo de visita ayer en Jalostotitlán, los candidatos por Jalisco al Senado de la República, Alberto Esquer y Mirza Flores, estuvieron acompañando al candidato a la gubernatura, Pablo Lemus. Alberto Esquer y Mirza Flores señalaron cuáles son sus propuestas y qué harían por la región de Los Altos en caso de llegar al Senado de la República. Y nuestro compañero Chava Cervantes nos tiene el reporte. Alberto Esquer, sabíamos de este tema, que terminó haciendo campaña en el arranque con foros de diálogo y de pronto el INE te quita la candidatura al Senado. ¿Esto por qué pasó? Platícanos. Gracias, profe. Un gusto que estés aquí en Jalost, después de terminar este bonito encuentro con los habitantes de este hermoso municipio. Pues efectivamente, como tú lo has dicho, algo raro, por ahí una mano negra de los morenos que querían impedir que esta gran fórmula de Mirza Flores y Alberto Esquer llegáramos al Senado de la República. Pero lo he dicho, el bien siempre triunfa sobre el mal. Y las cosas que Mirza y Esquer queremos hacer por Jalisco, por sus juventudes, por la educación, por Los Altos de Jalisco, hoy estamos de regreso y más fuertes que nunca. Esa mano negra, ese tropezón que nos quisieron dar, pues no alcanzó, porque hoy estamos aquí más contentos y más fuertes que nunca. Ganó la justicia. Ganó la justicia y la verdad. Muy bien, muchas gracias. Candidata Mirza, ¿cuáles son las propuestas de usted como senadora una vez llegando al Senado de la República? Alberto Esquer y su servidora Mirza Flores tenemos seis ejes prioritarios. Uno es niñas y mujeres, salud, educación, campo, deporte y bajo todo esto un paraguas de derechos humanos, es decir, acceso al agua, acceso a la salud, que las personas tengan libertad para poder ejercer su empleo. Vamos a estar con una agenda muy fuerte y muy potente para los agroindustriales, los ganaderos, los lecheros en particular, que hoy lo están pasando tan mal, por las malas decisiones del gobierno federal de Morena. Entonces, ahí están nuestros ejes principales, pero lo que más nos ha distinguido Alberto Esquería, su servidora, es que nuestro trabajo lo hacemos, sí técnico, la verdad que hay que estar en la oficina, pero también de cerquita a la gente, ¿no Alberto? Y además no somos improvisados, profe. Mirza Flores lleva muchos años en el trabajo legislativo y Alberto Esquería lleva muchos años en el trabajo ejecutivo. Por eso está Gran Mancuerna, para hacer que las cosas sucedan, estamos haciendo un llamado a las y los jaliscienses, pero en particular hoy a los salteños, a que nos den la oportunidad. Y lo digo en voz alta, desde el Senado de la República vamos a levantar muy fuerte la voz para parar la importación de leche en polvo. No podemos permitir que de otros países vengan a acabar con una lucha de muchos años, de dos y tres generaciones de nuestros productores de leche en los altos de Jalisco. Y así como me tocó ayudar a la cooperativa Natulec para que miles de familias puedan tener un acceso a la productividad y a la comercialización, hoy les decimos en voz alta, la candidata, también se fue a ese Alberto Esquer, que vamos a dar una gran, gran batalla desde el Senado para ayudar no solo a los productores del campo, sino también a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los deportistas de esta bonita zona de Jalisco. A ver, una zona tradicional de muchísimo impacto cultural, religioso, económico, que nos hace sentir profundamente orgullosos de los altos de Jalisco en todo el país. Pues es aquí donde vamos a centrar muchas de nuestras agendas y nuestro compromiso lo venimos a hacer aquí delante de ustedes. Y además porque estamos preocupados por los principios, por los valores, por las familias, acabamos de tener un acuerdo con el padre Miguel para hacer un gran proyecto comunitario en equipo de una unidad deportiva para que los niños, las niñas, los jóvenes, las familias tengan un espacio donde prepararse, donde hacer deporte, donde convivir, donde escuchar y poder prepararnos para tener una vida en comunidad, Mirza. Y junto con esta área deportiva también se pretende hacer una especie de colmena. Entonces lo que queremos hacer es un centro comunitario que esté vinculado con el área deportiva, para que padres y madres, abuelitas, abuelitos, que estén a cargo de los niños puedan estar en este centro cultural mientras los niños hacen deporte, cultura, arte, entretenimiento. Entonces eso será de gran impacto para los jalos. No les vamos a fallar. A todos nuestros amigos y amigas de los altos de Jalisco les decimos que Mirza Flores y Alberto Esquer no les vamos a fallar. Vamos a hacer un gran trabajo desde el Senado de la República para ayudar a todos estos municipios de los altos de Jalisco. ¿Algo que quieran agregar respecto a esta entrevista? Que el 2 de junio no solo es ir a votar por cumplir con un deber cívico, es ir a cuidar a Jalisco, es ir a defender a Jalisco, es ir a cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y Mirza Flores y Alberto Esquer, eso es lo que queremos para Jalisco y para los altos. Nosotros vamos a defender a Jalisco, pero siendo los altos de Jalisco una voz potente en el Senado de la República. Interesantes propuestas de los candidatos al Senado de la República por Movimiento Ciudadano en su visita a Jalostuotitlán. Gracias a nuestros compañeros Chavas Cervantes por el reporte. Nosotros continuamos con más información en CNT Noticieros.